Sistema Flow 24-7 activado, oro blanco, usuario, bienvenido oro blanco, conectando todos los dispositivos del mundo al sistema Flow 24-7. Lanzamiento. Cargando. Completado. Todos los dispositivos se han conectado a la red Flow 24-7 sin ningún tipo de problema. A partir de este momento, todos ustedes están bajo el control de Flow 24-7. Me dicen oro, rompe el pic, demuestra el nivel. Sin saber que estos bobos andan en Pampers. Todos cacaos, sin saber que hacer. Y fueron al súper a comprarse todo el papel. Capabocas, soy el virus del que todos hablan, a ver si me toca. El final de estos bobos. Fumones de mota. La cosquilla entre las piernas que a tu novia tiene loca. El polai que a tu carrera la costilla le tiene rota. Que sus manos se duerzan, que sus pies se tropiecen. Que sus ojos se desenfoquen y que nunca me encuentren. Porque tú sabes como yo soy. Voy pa'lante y nunca me voy a dejar matar. Tú sabes como yo soy. Tú sabes como yo grego. Cuídame de estos pendejos. Me desperté. Insoportable. No. Quiero que nadie me hable. Fulano de tal me llamo. Virata aquí ya llego. Pa' celebrar quiero dos. Me voy pa' la calle. Me voy pa' la calle. Me dicen oro rompe el beat. Demuestra el nivel. Sin saber que esto es bombo. Cambio. Los niños quieren. Au. Au. Los es que den crew, baby. Oíste. Oro blanco. La baby me acaba de llamar. Es que si esta noche la paso a buscar. Que quiere beber. Quiere bailar, quiere fumar. Esta noche te voy a llevar. La baby. Ella quiere beber. Ella quiere bailar. Ella quiere fumar. La baby. Ella quiere beber. Ella quiere bailar. Ella quiere fumar. La baby. Ella quiere beber. Ella quiere bailar. Ella quiere fumar. Quiere beber. Ella quiere bailar. Ella quiere fumar. Oye, baby. Ja, ja, ja. Tú sabes como son las cosas conmigo. Tú sabes como yo grego. Ja, ja, ja. Ando vacilando, ando vacilando, ando vacilando Tu soltera, tu soltera Tu soltera, tu soltera Dímelo aquí, rompiendo Ando con el M4, con todos los poderes Polilla Music, oro blanco